1, 2, 3, 2... Tarde del miércoles, estamos en el ecobarrio, al sur este del Bolsón, donde una comitiva policial está realizando el sexto allanamiento del día. Manuel Poblete, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes, exactamente. Estamos cumplimentando una dirigencia judicial que fue ordenada a través de un exhorto, cumplimentada por el juzgado de instrucción número 2, con asiento en San Carlos de Bariloche. Dirigencia judicial que está vinculada con hechos delictivos que han ocurrido en la comarca, donde interviene la oficina judicial de Loyo, de la provincia de Chubut. En base a este requerimiento, nosotros estamos con una comisión policial practicando la dirigencia dispuesta en este domicilio. Hasta aquí se habrían esclarecido cerca de tres hechos delictivos, pero en este domicilio, donde están trabajando en este momento, pasadas las 18.30 horas de la tarde, estarían involucradas dos personas en el robo de al menos 80.000 pesos ocurrido en jurisdicción de Chubut. Sí, exactamente. Esta dirigencia estaría vinculada con ese hecho ocurrido, como lo precisás, que ocurrió en la localidad precisamente de Chubut. Y bueno, en base a las circunstancias investigativas, se ha dado con este domicilio, donde se tendrá la posibilidad de que se encuentren algunos de estos elementos que estarían vinculados con la causa judicial. Hoy a la mañana daban cuenta de que se había desbaratado una banda con los primeros funcionamientos. ¿Esta sería otra banda? Esta sería otra banda, sí, no habría vinculación, pero bueno, hay hechos que ocurren en la vecina localidad, que por allí también conformarían una banda directiva, pero que no tendrían vinculación con la que se trabajó durante el transcurso de la mañana. No solo ese hecho donde se habían sofreído 80.000 pesos entre dinero de efectivo y valores, sino otros hechos de aquí de la zona, ¿se están investigando en estos elementos? Exactamente, se están tratando de vincular determinados efectos que se están procediendo a su imputación. Se estarían relacionando con alguna causa que se promujera tiempo atrás, ¿no? Correcto, ¿hay dos personas detenidas? En este momento tenemos una persona detenida que ha quedado a disposición del juez de turno, y bueno, estamos a las esperas de la resolución definitiva a raíz de estas circunstancias y prácticas de diligencia judicial. ¿Mayor de edad, oriundo de aquí del Bolsar? Es una persona mayor de edad que está conocido en el medio ambiente directivo y que cuenta también con antecedentes. ¿Alguno de los detenidos del día de hoy contaba ya con prisión domiciliaria? No, no contaba con ninguna medida cautelar. Correcto, hasta el momento entonces podemos decir que habrían desbaratados en el día de hoy una banda que operaba en la provincia de Río Negro y otra que operaba en Chubut. Exactamente, sí, prácticamente se están practicando diligencias que tendrían una cierta vinculación con la investigación que lleva a cabo esta policía y la policía de Chubut. ¿Se presume que haya más diligencias judiciales? Sí, en el transcurso de estos días vamos a continuar con diligencias de allanamiento y bueno, en procura de esclarecer hechos ilícitos ocurridos durante el tiempo. Muy bien, comisario, muchas gracias. No, por favor. No, por favor.